Baby, yo te quiero como un mes y la dorada Quédate tranquila que ya no nos falta nada Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Sé que en unos años voy a montar un impala Defiendo mi campo, me siento tal y africo Subo los niveles, esa bitch me tiene ringtone Voy acelerado, ya metimos el nitro Dejando mis huellas, el Diego Fiorito Tengo mis amigos de mi lado, todo mi equipo concentrado Con el cuello congelado, por hoy en los flotos down Tente mami right now, que te doy de mis house Todos los días se hacen viernes, otro party en mi house Me falló el amor, voy a matar a Cupido Sé que me muero bendito, cinta roja gauchito Perdí mucho en el camino, una jugada gambito Pero yo quedo leyenda y ustedes un mito Baby, yo te quiero como un mes y la dorada Quédate tranquila que ya no nos falta nada Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Sé que en unos años voy a montar un impala Me voy al Valjele si muero, viajo entre sí a los infiernos Mi sentimiento bajo cero, pa' mí son todo medio pelo Baby, te pienso de nuevo, pero tu amor ya no quiero Dueño de mi propio reino, y ni siquiera me esfuerzo Ando roto, pero sigo cabrón Acelerado, tomé una de dos Me están viendo subir en el top Escupo fuego, un calor tentador Y así como llegaron, también muchos se me fueron Pero le juré a mamá que iba a llevarme a este juego La vida me golpeó, pero me levanté del suelo Los míos en mi espalda son leyendas como un lebrón Baby, yo te quiero como un mes y la dorada Quédate tranquila que ya no nos falta nada Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Yo sé que en unos años voy a montar un impala Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá Me voy a pegar, se lo prometí a mi mamá